en mi herencia mi herencia al dinero tu favorito salió a nano porque a nano si le gusta cargar el puente y la van a bajar vaya siéntese si no hago yo y cambia en el reloj de la gordo a cucuchi el que hacía está ahí para adelante a dominar ayúdame todo agarre si no viene castigo 4 4 4 4 4 4 4 4 así buen ejercicio 4 4 4 4 ya casi ya ganan o ya casi ya ganan o meta la doble y meta la doble vamos a nos vamos a nos agarrar vaya que su y el tractor vamos ya ve que también los manos tenemos cuatro por cuatro agarrarte de ahí por las dos manos y te paraste si te agarraste para papá no 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 agarre de hoy de la otra y parate papá hoy parate papá parece parece y ahora quiero sacar la idea y lo que pregunto yo y el reto cumplido el tractor es mucho pero vaya siguiente reto entonces de los otros los otros 10 nances que están así casi lo mismo 10 10 nances para la para la para la línea que no encontraron otro pero pero si le cabe en los trajeros dos litros qué rico esto mexicana porque no me diste a mí ahora una que no la puedan dejar por esto me dice que si es que en el cerebro pero ya que estuvieron en el fondo parece como que si fuera oasis burbujea por adentro dale otra ahhh dale otra no hay mala onda el juguito hace sentir bien dale dale fondo 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 ¿Le botaste? Sí, le botaste, no era todo. ¿Ya estuvo? ¿Esta es la nueva? ¡Uy, la estrella va allá! ¡Vaya Julio, le ayudé en las cuatro botellas, miren! ¡Fondo! 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 ¡Vamos Coco! ¡Coco! 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 ¡Gordo! 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 ¡Miren! se vale 600 mililitros son como dos litros un traguito un traguito un traguito un traguito un traguito listo el barregano ahorita como que son con su licuado de loco y le encontró no le encontró así lo encontró no es mío está rico no es nada vaya vaya a un sotopón todos han hecho y si no lo hace te toca el castigo así que la soca mamá ok jueza ¡Aplausos para Anáhuac! ¡Huela! ¿Llevaba cebolla? ¿Llevaba cebolla? La hueva lo hizo ¿Llevaba ajo también? Sí, pero le llevaba ajo Ah, obvio ¿Y huevo? ¿Y huevo? ¿Huevo también? ¿Carnes, camarón? ¿Limpia colon? ¡Qué amargo! ¡Es horrible! ¿Qué lleva? ¡Bailarina del pellejo de la gallina! ¡Tempellejo de la gallina que estaba! ¡Qué rico! ¡Wasabi! ¡Wasabi también! ¿Otro retro, otro retro? ¡Mango! ¡Ah, el mango! ¿Y eso de comer? ¡Ay, eso qué reto es! ¡Ah, pero el muerto es la cortada! ¡Ah, la semilladera! ¡Sí, el retenido de cortar y de comerse! ¿A dónde le voy a dar? ¡Tengo que ya la noche! ¡Ah, entonces, déle buen provecho! ¡Usted! ¡Buen provecho, Chele! ¡Vaya, entonces! ¡Por fin se viviría tres! ¡Mire la mona para que vea, para que vea la mona sin necesidad de ponerle un reto! ¡Mira, está comiendo el mango, ve! ¡Gracias, Chele! ¡Qué tranquilo! ¡Pero la mona apuntó su deseo! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Por qué no nos había dicho, mona? ¡Oh! 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 ¡Pero la mona apuntó su deseo! ¡Pero la mona apuntó su deseo! ¡Pero la mona apuntó su deseo! ¡Ah! 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 ¡Aceite! ¡Ay, qué reto! ¡Aceite! ¡Y el ajo! ¡Ah! ¡Lo que más le gusta, Don Pei, el ajo! ¡No! ¡No! ¡Pero antes no, no lo ha pasado! ¡No, no lo ha pasado! ¡Pero antes no, pero porque era vampiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora qué?! ¡Ey, el que no le ha de comer ajo es el hueso! ¡No, el hueso sí! ¡Hueso! 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 ¡Le tiene un miedo al ajo, el hueso! ¡Ah! ¡Ah! ¡A saber si los frijoles sí o no! ¡Pero! ¿Es que los frijoles sí o no? ¡Se siente más claro que los frijoles van a dejar un gran chupote de agua!